Hoy por hoy están muriendo 175, además hay estudios alarmantes que ponen en evidencia que los niños desde los 10 años están comenzando a fumar, es decir que en Puebla se está adelantando la edad del consumo del tabaco, ¿por qué? porque nuestros niños conviven con padres, con familiares, con amigos que son fumadores activos, esto es un problema de salud pública que tenemos que atender. Para luchar contra el tabaco y prevenir su consumo, nos hemos propuesto avanzar de manera firme a favor del impulso de una sociedad poblana mucho más sana, comprometidos a revisar las disposiciones que regulan el consumo de este en el municipio de Puebla.